Música Estamos haciendo entrega de un apoyo comprometido a través del programa Siembra por Chile, programa que encabeza el Ministerio de Agricultura y que lideramos acá en nuestra región con conjunto con la Seremia y distintos servicios. Es lo que hemos querido hacer, el mensaje es querer llegar de manera oportuna a distintos productores y productoras de nuestra región, en especial desde las localidades de Chile, Chico, Mayingrande, Fachinal, Puerto Guadal. Así es, nosotros como Delegación Presidencial Provincial estamos muy contentos por haber recibido a don Alan Espinosa, Seremia de Agricultura, en este proceso de entrega de este concentrado que es tan importante como apoyo, como ayuda para los productores y productoras de nuestra comunidad, en este caso de Chile, Chico. Así que estamos muy agradecidos, don Alan, por haber recibido parte de nuestra comunidad este importante año que ha sido particularmente recuoso y desde el punto de vista de cacia hídrica. Yo vengo en representación de Eugenia Monací, Camino Internacional, yendo para la Garita de Argentina. Creo que es una gran ayuda para los ganaderos, tanto de toda la región como de la zona. Bueno, ahora como están en Chile y Chico, creo que es una gran ayuda. Sí.